El diputado federal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, declaró que su partido tiene la fuerza suficiente para poder ir solos al próximo proceso electoral en el estado de Zacatecas. En el caso del Partido del Trabajo en Zacatecas, tiene condiciones para jugar en el escenario que se presente en la coyuntura. Yo creo que no le veo dificultad porque de los propios cuadros del Partido del Trabajo emerja en unidad una propuesta en la posibilidad de caminar solos o en la posibilidad de caminar aliados. Especificó que hasta el momento no han discutido posibles candidatos con el Partido Morena y que la postulación a la gubernatura de David Monreal no es segura. Señaló que podrían realizar alianzas con todos los partidos menos con PRI y PAN, enfatizando la necesidad de la paridad de género. Ahora tenemos dos mujeres y tres hombres. No tengo la menor duda de que debería de ser en esa dirección. Y que mandemos una señal clara también en esa lógica para que los ciudadanos y el pueblo mexicano sí comprendamos o se comprenda que somos diferentes. Y no hay duda de que en esa lógica vamos a caminar y vamos a ver cómo se resuelven las candidaturas. Pero nosotros nuestra postura sí sería en esa dirección. En cuanto a la reciente polémica por el liderazgo del PRI en la mesa directiva de la Cámara Baja, el legislador federal refirió que visibilizaron una ruptura de la bancada de Morena, en la que algunos beneficiaron al partido tricolor y otros no. Movieron hacia el PRI, tendrán que explicar, no todos, porque ahí vimos que se partió Morena. Y si pasamos lista de quiénes son los que caminaron con el PRI, nosotros vemos que los más comprometidos, los más formados ideológicamente, los de mayor lucha, se mantuvieron con el PT en contra del PRI. Con imágenes de Ángel Lara, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.